No sé lo que te escondes, lo que no quieres ver Lo que te incomoda, hay casas de tener y nadie dice nada Aquí no pasa nada La hija que no tocas, la madre que violentas Las cosas que no cuentas, te crees que son secretas Pues nadie dice nada Aquí nunca pasa nada Y te lo voy a decir, directo y sin miedo en tu cara Y aunque te duela mentir, también quieres dejar esa carga Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe Vamos a romper la silencia otra vez Estamos viviendo en un mal bebé Esto tiene que acabar, despierta, hay realidad Aquí no puedo enseñar Tencer el miedo Gran estreno 20 de enero 6.30 de la tarde Por las estrellas